Los abogados se concentró frente al Palacio de Justicia de Samaná para solicitar la reapertura inmediata de los tribunales de manera presencial. Los abogados manifestaron que con el cierre de los tribunales se ha golpeado crudamente la economía personal de los profesionales del derecho y sus familias también, y que no es solo la presión económica, sino que los parientes de los imputados no comprenden lo que está pasando y los presionan pidiendo una solución de sus casos. La profesión desde que el señor Regi Bolida ha llegado a la Suprema, ha sido un señor que ha celado a estroviar, no a desarrollar. No estamos abiertos, el tribunal está abierto, de prensa del presidente de la Suprema, de prensa, pero aquí el tribunal no está abierto. Y nosotros somos trabajadores del día a día, no estamos preparados para la virtualidad, queremos la presencialidad. Insisten en que de no escuchar sus reclamos seguirán luchando en las calles.